Top 5 dinosaurios más bonitos, mira que preciosura, con miscelánea purple butterfly Primero el Lambiosaurus, este dinosaurio, bueno no se sabe si es bonito pero Pero es que, pero es que hasta de las representaciones que se tiene este dinosaurio Se ve que es bastante bonito, bastante Bonitosaurus Bueno el Bonitosaurus es un dinosaurio muy enorme Me encanta porque tiene sus colores muy hermosos como su nombre mismo lo dice Bonitosaurus Hola, hola, hola Hola, hola, también ya Hola, ¿qué puedes decir del Parasaurolopus? El Parasaurolopus Ay, iba a poner la cámara Bueno chicas, el Bonitosaurus, el Parasaurolopus es bonito Y bueno, no es uno de mis dinosaurios favoritos pero yo lo considero un poquito feito porque la verdad es que no tanto de mi agrado Pero bueno, solamente digamos que aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado Les haya gustado por todos que me hicieron de caras un buenísimo like Así que bueno Chao amigos Chao Adiós Cuídense mucho No se olviden darle like Y activar la campanita Borrar todas sus ventanas Y borrar todas sus ventanas Adiós Adiós Adiós